Ya estamos en comunicación con la Diputada Nacional por Mendoza, Marisa Uceda. Hola Marisa, bienvenida. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer para mí. Diputada, usted anunció que, en realidad anunciaste, te voy a tutear si me permitís. Sí, por favor. Bien. Hubo una denuncia al gobernador Rodolfo Suárez y al gobierno de Mendoza por supuesta malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por el manejo de fondos que la Nación gira a la provincia por la obra de Portezuelo. ¿Qué fue lo que denunciaste? Bueno, primero aclarar que los fondos que la Nación le gira a la provincia pertenecen a la provincia porque es una reparación por un fallo judicial ganado a causa de la promoción industrial. ¿Te acordás? Esa de los noventa. Bien. Varias provincias denunciaron a la Nación, muchas, casi todas ganaron y cada una de las provincias decidió qué hacer con ese dinero. Bueno, Mendoza le dio un destino único y exclusivo, que es la creación o la realización de una obra que llamamos Portezuelo del Viento, que es una obra de aprovechamiento hidroeléctrico. Bien. Esa obra, pese a que ahora está suspendida por un conflicto del COIR, que es otro tema, puede ser destinada a cualquier otra obra con las mismas características. Bien. Para la protección de esos recursos se firmó un convenio entre Nación y provincia en el año 2019, en donde se estableció la creación de un fideicomiso para poner el dinero ahí. Es decir, para resguardarlo. El fideicomiso es un patrimonio separado, para resguardarlo de cualquier acreedor, de cualquier deuda de la provincia, porque tiene un destino exclusivo. Bueno, nosotros nos enteramos y después fue confirmado, ahora están intentando explicar por qué lo hicieron, que estaban movilizando esos fondos a través de agentes bursátiles para ponerlos en distintas cuentas de inversión en Nueva York. Bien. Esto está confirmado, porque lo tuvieron que confirmar, porque era, digamos, escandaloso el accionar. Ahora se están justificando de que lo podían hacer o no. Nosotros sabemos que no, lo dice el mismo convenio. Pero el problema es que aparte esto fue, como suele hacer todo cornejo, por debajo del escritorio y con la luz apagada, ¿no? Digo, si fuera tan legal, lo hubiesen podido publicar o comunicárselo a la ciudadanía. Estamos hablando con Marisa Uceda, ella es diputada nacional por Mendoza. Diputada, ¿y cómo llegan estos datos? Digamos, ¿cómo se enteran ustedes? ¿Cómo realizan o por qué realizan la denuncia, digamos? Mirá, nosotros, esta fue una denuncia anónima, como un montón que recibimos diariamente, pero los datos que daba el denunciante y las operaciones que detallaban nos hicieron alertar de que tenía un sustento de veracidad. Bien. Y, bueno, claramente lo era porque inmediatamente tuvieron que salir a admitir que sí, que se había hecho este movimiento. Y la discusión que estamos teniendo ahora es sobre la legalidad. Bien. De poner la plata de una obra en fondos de inversión de Estados Unidos, que además, casualmente, dos de ellos, estos fueron indicados por el ministro Massa como de los causantes de la corrida de hace 10 días. Ah, tremendo, tremendo eso. Sí. ¿Cómo sigue esto, digamos? ¿Ya tiene estado judicial? ¿Cómo sigue la causa? Sí, sí, yo lo presenté el día viernes ante la primera Fiscalía Federal de la provincia de Mendoza. Bueno, justo fue un fin de semana largo. Hoy entró en el sistema. Entiendo que en los días venideros les correrán traslado para que la conozcan y puedan ejercer su debido derecho de defensa. Y nosotros ampliar, porque aparte de dos, en este ida y vuelta de declaraciones torpes que ha tenido el ministro y el gobernador, bueno, han dicho más datos que vamos a tener que ampliar los hechos. Bien, estamos hablando con Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza. Para mis oyentes, para los que estamos acá en Buenos Aires, ¿qué es aprovechamiento hídrico, digamos? ¿Por qué es tan importante esa obra? Mendoza es una provincia que su valor escasez es el recurso hídrico. Nuestra tradición habla de la generación de diques en balses para la protección del recurso. Y tenemos además la posibilidad de la generación de energía hidroeléctrica. Bien. Portesuelo era una gran obra para abastecer. Digo, era porque va a ser muy complicado que se pueda llevar adelante, porque las provincias que también están involucradas en lo que es el coírco, porque se hacía con el caudal del cauce del río Colorado, y ese cauce lo comparte Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Bueno, no están de acuerdo sobre todo La Pampa. Ah, bien, bien, bien. Y se abrió nuevamente un expediente que había quedado cerrado para poder hacer un nuevo análisis del estudio ambiental. Situación que todos los legisladores de los dos partidos que representamos en la provincia rechazamos en su momento, esto lo tengo que decir, por más que sea parte del gobierno de Alberto Fernández, para nosotros ha sido muy perjudicial para la provincia, pero tenemos la posibilidad de generar otras no de la misma envergadura, pero que en su cantidad van a lograr lo mismo. Bien, clarísimo, te agradezco muchísimo, Marisa, que nos aclares esto, digamos lo importante que es para la provincia de Mendoza. Te corro un poquito de la denuncia, quiero aprovecharte, quiero hablar un poquito de política. ¿Cómo ves que el presidente se haya bajado de la posibilidad de la reelección? Me parece ordenador. Creo que se podrían haber evitado algunos dimes y grietes y actos innecesarios que hubieron durante el último tiempo. Hubiese sido una decisión sabia, que debe ser, digamos, si lo hubiese tomado con más durante la acción. Pero también me parece ordenador porque da la posibilidad de los debates que si él era el candidato iba a ser difícil darlo, digamos. No se podía ir a las pasos con un presidente que se estaba religiendo. No hace a la naturaleza de ningún partido político menos del peronismo que tiene una estructura absolutamente verticalista. Hoy el debate se abre, da la posibilidad de que compañeros y compañeras que sientan que tienen un proyecto para ofrecerse puedan subir a esa candidatura. Y creo que termina siendo ordenador. Bien. ¿Tenés algún nombre que nos quieras dar, que nos quieras contar, que te guste? No, que sea el mejor para nuestro país. Bien. Que sea el que pueda dar las batazas que hay que dar, que son muy duras y muy fuertes. Que tenga la voluntad y la valentía y el coraje de renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario, de defender los recursos naturales de nuestro país y no achicarse ante los vaivenes que van a venir en la economía a nivel mundial que van a ser duros para todos. Bien. En su momento, te lo pregunto, yo sé la respuesta, pero es para nuestros oyentes, ¿votaste de qué manera el acuerdo con el Fondo? En contra. En contra, perfecto. ¿Y qué balances haces de la gestión del presidente Alberto Fernández? Bueno, a ver, no cumplimos las metas como espacio que dijimos que veníamos a cumplir. Yo te quiero, perdón que te interrumpa, yo te quiero destacar eso de hablar en plural porque hay un sector del gobierno que parece que no integrara el gobierno, así que yo te lo agradezco mucho, es muy saludable lo que decís. No, yo fui parte, yo encabezé en la lista de diputados nacionales en mi provincia, iba pegada a la boleta de Alberto y de Cristina. Nosotros no cumplimos con ese plan, algunos veníamos advirtiendo que había cosas que, por donde íbamos, hacían que se complicara más. También creo que nos tocaron situaciones muy difíciles. Sí. Pero que, qué sé yo, por, no quiero creer que sea por mala voluntad, tal vez por falta de experiencia o no sé, por los motivos que sea, no se supo escuchar a tiempo algunas cosas. Bien. Lo cierto es que hoy, más allá del frente, el que está en una situación complicada es nuestro país y nosotros tenemos que darle una respuesta a la gente que le está pasando mal, que tiene angustia, que tiene angustia cuando el ruper mercado, que tiene angustia a fin de mes, que tiene angustia cuando siendo un trabajador asalariado y en blanco, no le alcanza la guita para vivir. Eso es lo único que nos tiene que provocar, poder dar vueltas a esa situación. Bien. Estamos hablando con Marisa Uceda, ella es diputada nacional por Mendoza, te lo contaba recién, ella encabezó la lista. ¿La diferencia entre el peronismo y la cámpora, son irreconciliables? Pero es que la gente de la cámpora es peronista, digamos yo. Esa diferencia entre la gente no la ve, no la hace. Claro, a ver, yo pienso que dentro de una coalición está muy bien y es saludable que haya diferencias y pensar distintos en algunos temas, porque lo que se discuten en definitiva son políticas. Pero bueno, digo, hay una división en los dos frentes que acaparan, digamos, la mayor intención de votos, que es llamativa por estas horas, hablo del Frente de Todos y también hablo de Juntos por el Cambio. Mira, yo soy una orgullosa militante de la cámpora. Nosotros somos una organización de base fuertemente territorial que tenemos compañeros y compañeras que militan de lunes a lunes en lugares que no llega ni el Estado Nacional, ni las iglesias, ni las ONG, nadie. Sí tenemos visiones diferentes, pero hemos tenido la honestidad intelectual de decirlas. A algunos les parecerá mejor, a otros les parecerá peor, a algunos tendremos otras formas, a otros otras. Pero nosotros hace un tiempo que veníamos advirtiendo, y creo que, bueno, el fondo fue un punto de inflexión, porque lo que está pasando es lo que dijimos que iba a pasar y que por eso no queríamos acompañar ese acuerdo. Al que le interesa que el dólar fluctúe como fluctúe es al Fondo Monetario, esto hay que decirlo. Entonces, nosotros no podemos poner el destino y el hambre de nuestro pueblo a disposición de un organismo que aparte una vez ya lo echamos de este país. Sí. ¿Estás de acuerdo con las internas en el frente de todos o preferís una lista de unidad? ¿Qué posición tenés ahí? Me gustaría una lista de unidad, pero también entiendo que, dado el contexto, es muy complejo. Bien. Para eso están las PASO, una instancia que democratiza y que también es ordenadora para la vida interna de los partidos. En Mendoza vamos con cuatro candidatos. Eso. Te iba a preguntar, contame un poco cómo está la situación política en Mendoza. ¿Qué nos podés contar de ahí? Sí. El 11 de mayo comienza la campaña, porque tenemos desdobladas las elecciones. Ah, bien. 11 de mayo. De gobernador. Exacto. Y la lista y el peronismo, el frente del peronismo en la provincia de Mendoza, lleva a cuatro candidatos. Bien. Así que creemos que es interesante, que permite que los compañeros también demuestren su vocación de poder, y se moviliza a una militancia que, igual que los vecinos y las vecinas que lo están pasando mal, están muy desilusionados porque queríamos estar en un 2023 de otra manera. Totalmente. Estamos hablando con Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza. Te voy a hacer la última y agradecerte mucho por el tiempo, por hablar con nosotros. ¿Cómo analizás la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa? Y, de acá a las elecciones, ¿qué crees que es lo prioritario para el Frente de Todos, teniendo en cuenta, digamos, aspiraciones políticas para ganar las elecciones? Bueno, yo al ministro lo conozco porque fue mi presidente de Cámara durante dos años y pico. Le valoro mucho su compromiso para asumir una cartera tan importante en un momento tan ámbito. La verdad que hay que reconocérselo hoy y que intenta mantener el barco con cierta estabilidad y que le cuesta porque los actores que pretenden que la Argentina quiebre son muy poderosos. Tienen sus representantes también en las bancas del Congreso. Y me parece que lo que tiene que hacer el ministro, el presidente, los gobernadores peronistas y cada uno de los militantes de este frente es lograr que la gente pueda vivir mejor. Básicamente, de acá a fin de año, más allá de las elecciones. Nosotros necesitamos alinear salarios con tarifas, con precios. La inflación no la puede pagar el laburante. Esto se tiene que resolver de alguna manera y si eso implica una renegociación con el fondo, habrá que tener la valentía de sentarse y de hacerlo. Diputada, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho la comunicación. A ustedes. Un abrazo muy grande. Estuvimos hablando con Marisa Uceda. Ella es diputada nacional por Mendoza, abogada laboralista.